Ya no puedo hacer nada, con nada me alcanzará Yo solamente quisiera que el humor no te mintiera Si supieras que soy desesperado, ¿cómo crees que se ahoga en su propio? ¿Quién te dijo eso? No les crees que ya no te quiero, ¿cómo crees que se ahoga en su propio? ¿Quién te dijo eso?